La Tía Fuerte La Tía Fuerte Mi amor hace tiempo La Tía Fuerte Sin condición My love for you Was so big and true Que decepción Yo me enfermaba Y tragaba el deseo De volverte a ver Desesperada Y sola bajo encierro Lo pude hacer Y ahora yo te digo Ya no siento nada, nada No hay amor, ya no es lo mismo Me sentí desesperada Y buscó un amor distinto Y si vienes tú por mí ahora Ya no encontrarás la misma La que me alcanzó por ti La Tía Fuerte No, no, no No, no, no La tía fuerte, mi amor hace tiempo Sin condición My love for you was so big and true Qué decepción Yo me enfermaba y tragaba el deseo De volverte a ver Desesperada y sola bajo encierro Lo pude hacer Y ahora yo te digo Yo no siento nada, nada No hay amor, ya no es lo mismo Me sentí desesperada Y busqué un amor distinto Y si vienes tú por mí ahora Ya no encontrarás la misma La que no te soportí dos horas De volver una sonrisa Yo no siento nada, nada No hay amor, ya no es lo mismo Me sentí desesperada Y busqué un amor distinto Y si vienes tú por mí ahora Ya no encontrarás la misma La que no te soportí dos horas De volver una sonrisa No hay amor, ya no es lo mismo Ya no siento nada, nada No hay amor, ya no es lo mismo No hay amor, ya no es lo mismo Desesperada y busqué un amor distinto Y si vienes tú por mí ahora Ya no encontrarás la misma No hay amor, ya no es lo mismo 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 Ya no siento nada, nada Ya no siento nada, nada No hay amor, ya no es lo mismo 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 Gracias.